Los representantes de los pueblos originarios del Estado, pertenecientes a las regiones centro, costa chica, norte y montaña, demandaron a la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política del Congreso local, para que no se apruebe la reforma indígena para la elección por usos y costumbres. Señalan que la iniciativa fue presentada en diciembre pasado y ellos no conocen ampliamente de qué se trata, esto porque no fueron tomados en cuenta en los foros de consulta que convocó el diputado Aristóteles Tito Arroyo. Argumentaron que en ningún momento se les informó que se validaría el cambio del modelo de elecciones al de usos y costumbres para designar a sus autoridades municipales. Situación que nosotros en Iviateco desconocemos totalmente porque nunca se llevaron a cabo ese tipo de foros, nunca se consultó. También tenemos conocimiento de un comité técnico comunitario que representan, parece que no sé, siete personas que integran ese comité técnico comunitario. Igual desconocemos en qué momento fueron electos. Ciertamente en diferentes partes de allá de la región de la montaña se han llevado a cabo foros, pero no de consulta para una elección popular. Los representantes indígenas señalan que se reunieron en el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri con el presidente de la JUCOPO, Jesús Villanueva, donde expusieron los motivos por los que se oponen a la legislación de la ley, además de que pidieron no ceder a chantajes políticos de los grupos partidistas interesados. Los inconformes alertaron que solo en el caso de representantes comunitarios las elecciones por usos y costumbres han provocado división y violencia en los pueblos indígenas, incluso muertos. Argumentaron también que los usos y costumbres vienen siendo una práctica común para la vida de las comunidades, ya que a nivel federal la Constitución garantiza el derecho y libre determinación de los pueblos indígenas y que es una pena que ahora se pretenda transformar la vida de estos pueblos. Por ello pidieron que se les otorgue una copia de la iniciativa que se encuentra en análisis en el Congreso local y que mientras la consultan con sus comunidades no se tome ninguna decisión sobre la misma. Informo para Sur TV Noticias, Elena Márquez.